Desde las primeras horas de este viernes se dio inicio a la jornada de recolección de alimentos básicos de la canasta familiar y de uso cotidiano en los hogares. En el corazón del mercado público, un grupo de directivos y empleados de SUCAP de San Jorge estuvieron recibiendo el aporte de los benefactores que se quisieron vincular con la causa para mitigar las afectaciones de núcleos pobres cuya situación se agudiza en este tiempo de aislamiento. La verdad que vinimos al mercado público, a la campaña Ocaña Sin Hambre, vinimos a recolectar víveres a los comerciantes a que nos ayudaran porque la verdad que hay mucha gente necesitada, mucha gente que de verdad hay que ayudar. Entonces le pedimos a todo el comercio, a la gente que tenga la posibilidad de ayudar para estos mercados que por favor se comunican con las líneas de SUCAP de San Jorge y nos ayuden, nos ayuden que de verdad TE de San Jorge lo está haciendo de corazón. Estamos ayudando a los que más necesitan. Un esfuerzo colectivo de SUCAP de San Jorge se ha unido para que esta campaña sea cada vez más fuerte por aquellas personas que esperan la ayuda de Cabo Ocaña. Entre más días pues se va complicando más la cosa, entonces necesitamos que el que tenga pues nos ayude para nosotros poder ayudar a todos esos necesitados y llegar a los barrios. Nosotros estamos llegando y estamos haciendo el filtro y mirando la necesidad que tiene cada persona en su barrio. Estamos llegando a sus casas para mirar de verdad si lo necesitan o lo necesitan. Estamos haciendo un filtro bien y pues para que la gente pues se sienta agradecido. De todas maneras a todo el mundo no se le puede dar porque hay personas que sí tienen y otras no. Entonces estamos filtrando eso, los que más necesiten en el momento. Los mercados están compuestos por elementos no perecederos, enlatados y de aseo personal, además de compartir mensajes de ánimo, esperanza y sobre todo invitándolos a proteger a su familia quedándose en casa con el fin de evitar la propagación del COVID-19.